de Luciana Salazar que se pregunta en sí, tiene mufado a Messi, se preguntan en la cuarta, porque ya después de 13 partidos sin enchufar, hay que buscar explicaciones en cualquier parte. Y como las teorías filosóficas y futboleras ya no sirven para entender el porqué, Leo Messi no puede penetrar las redes, cuando viste el Albi Celeste en Argentina, postularon que la culpable puede ser Luciana Salazar, porque según la prensa cachetón argentina, la Luli se habría mandado a un encuentro cercano al 69, dice tipo con la pulga, justo antes del inicio de la copa, lo que firmó las capacidades penetrantes, dice, del mejor del mundo. Este supuesto encuentro amoroso habría sido en un hotel en Buenos Aires.